Y en el marco de la Expo Flor, hermosísima aquí en la República de los Niños de la Ciudad de La Plata, nos encontramos con Romina Grigioni. Ella es la vicedirectora de Ema Tour, que es una oportunidad para conocer nuestra querida región. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá disfrutando de esta fiesta que es hermosa, es la quinta edición de la Expo Flor. Y acompañando, porque la idea es que tanto el platense como el visitante de otras localidades pueda conocer toda nuestra oferta turística, que no solo termina en la catedral, en el museo, sino que tenemos más de 30 museos, tenemos fiestas productivas, tenemos caminatas con el eje fundacional. Tenemos, en fin, un número muy importante de actividades que, de hecho, hoy estamos en la Expo Flor. La semana que viene hay fiesta de la cerveza artesanal. Así que también apoyando mucho las fiestas que tienen que ver con la producción local, que nos conozcan por lo que producimos. Bien, ¿cómo tiene que hacer la gente, Romina, para que pueda interiorizarse más o estar justamente informada, porque a veces uno se va olvidando, de mes a mes, qué es lo que va a suceder en nuestra región? Bueno, nosotros tenemos un mail que es ematur.gob.ar o en la página de internet que es www.gob.ar. Y ahí pueden tener información en el mail, enviándonos su interés por acceder a la información. Y en la página, bueno, que es la página del municipio, están todas las actividades que se desarrollan. Bueno, todo el éxito, que se sigan divulgando todas estas fiestas y posibilidades que ofrece una región tan rica y tan linda como es la Ciudad de La Plata, Berizo, Ensenada, bueno, en fin, todo lo que rodea, porque también los vamos a incluir como para que cada vez este pedacito de Buenos Aires se conozca un poitito más. Así es. Bueno, los esperamos en la Expo Flor y en los eventos que suceden hasta fin de año. Muchas gracias. Un beso.